Música Para rellenar una pieza de pescado en forma de canelón vamos a abrir la pieza en forma de libro para ello lo que haremos es cortar una lámina superior sin llegar a cortar del todo luego otra lámina del mismo grosor empezando por abajo y si vemos que todavía tiene un grosor excesivo le daríamos un cuarto corte a partir de aquí hemos conseguido una lámina extensa de pescado lo que hacemos ahora es igualar un poco si queremos con el cuchillo la pieza de pescado luego colocamos el relleno ya condimentado en el centro y envolvemos en forma de canelón y de esta manera tendríamos un canelón de pescado relleno y de esta manera tendríamos que te movil de pescado relleno y de esta manera tendríamos que no, con un cámarino y de esta manera tendríamos que nos acompañar con este un cuarto corte a partir de aquí Gracias.